No puedo ser toda una mentira Piena de nada Letra para una canción Que más da si fue pasado o no Solo me montan mis papeles Lucos que piensan Salen de un circo natal Y me enseñan a que todo el fin No cambiaría jamás El universo informal Y donde crecen las semillas Del absurdo y lo genial Todo el hierro se retuerce Y se traslúe por una luz sensual Tengo un reloj de treinta horas Se pone en marcha al escribir Cuando se va la nación Y la acerco lentamente a ti Como un torrente poderoso Se inmerso al barro con el cristal Emergen hasta el papel Todo como la locura y la paz No cambiaría jamás No cambiaría jamás Este universo informal Y donde crecen las semillas Del absurdo y lo genial Todo el hierro se retuerce Y se transforma en un esencial El mundo te fue Por no dejar de ser Será La habitación de ver Con ventanas al ver Oigo tu voz Pedir lo que nunca existía Aportaré recordar Lo que no llegó a pasar He aprendido a ser Una pieza más Un deslabor en la oscuridad No hay una forma de parar el tiempo Y estás ordenando la evolución Y una prehistoria en entrar Y esos ojos que no puedo olvidar No me da miedo lo que tú me digas No, ni esas historias de más allá Solo me asusta escuchar Los relojes en la oscuridad No cambiaría jamás No, ni esas historias de más allá Es tu universo informal Y donde crecen las semillas Del absurdo y lo genial Todoキ Meanwhile Y donde crecen las semillas Del absurdo y lo genial Todo K Todo el cerebro se retuerce Y que se transforma en un esencial No me crees en las semillas del absurdo y no genial Te puedo dar donde el cerebro se retorce y se te esforzando y sentar Gracias por ver el video